El presidente Daniel Novoa Azzin ha firmado el decreto número 111. El decreto en el artículo 3 dice lo siguiente. Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme a lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. En este momento también el presidente de la República acaba de convocar a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Estado. Este Consejo aglutina a los tres poderes del Estado, los cuales se encuentran aquí en el Palacio de Gobierno. Al final de la reunión tendremos un pronunciamiento acompañado del ministro de Defensa y la ministra de Gobierno. Antes de pasar a la reunión, quiero en primer lugar agradecer a la Policía Nacional por un operativo muy valiente, muy profesional, de extremado peligro, donde el primer objetivo era, como corresponde, salvaguardar la vida de los funcionarios del Canal 10. Gracias, buenas tardes. La Policía Nacional durante el día de ayer y de hoy se han activado en varios operativos que lamentablemente han traído consecuencias fatales. El día de hoy, en horas de la tarde, fuimos alertados de que en el Canal 10 habían ingresado unos individuos a atemorizar y a tratar de causar una zozobra en el interior. Policía Nacional actuó con mucha sutileza en el sentido de respeto a los derechos humanos, toda vez de que en el interior se encontraban funcionarios del canal de televisión, pero con firmeza, la Policía Nacional no permitirá que se cometan estos actos. Intervenimos, en primera instancia hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo, no vamos a permitir eso. Supuestamente, presumiblemente, creemos que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones. También incautamos varias armas de fuego, dos armas largas, dos armas cortas, granadas, dos granadas y también un material explosivo. Dos vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento policía judicial y criminalística están haciendo el levantamiento y se elaborará el parte respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente. Muchísimas gracias, comandante, pero sobre todo muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano que ha dado infinitas muestras de respaldo a esta causa que es una causa nacional. En este momento debo entrar al Consejo de Seguridad Pública del Estado. Después de esta reunión volveremos a informar. Gracias.